Estás mintiendo Estás mintiendo otra vez Y sé que crees ¿Qué voy a hacer? Estás mintiendo Estás mintiendo otra vez Y yo sinceramente Me cansé de entender Pues tú prometiste El sol y la luna Que yo podría amarte Y serías mi fortuna Que nada ni nadie Podría separarnos Que seríamos los dos Junto al mundo en nuestro arco Me prometiste que nunca te iría Así que yo tendría un hogar Una familia Que nada ni nadie Podría separarnos Y lo juraste hacia el cielo Por los santos Sabes Todo lo que yo te amé Sabes Que la vida tendría Sabes Todo lo que yo te amé Sabes Que la vida tendría En este juego No hay nadie Que pueda ganar Yo lo aposté Todo por ti Y perdí a mi otra mitad Mi otra mitad Y si quieres deshacerte De este corazón Hazlo de una vez Pues tú prometiste El sol y la luna Que yo podría amarte Y serías mi fortuna Que nada ni nadie Podría separarnos Que seríamos los dos Contra el mundo en nuestro barco Me prometiste Que nunca te iría Así que yo tendría Un hogar Una familia Que nada ni nadie Podría separarnos Y lo juraste Hacia el cielo Por los santos Sabes Todo lo que yo te amé Sabes Que la vida tendría Sabes Todo lo que yo te amé Que la vida tendría Sabes todo lo que es yo Todo lo que es yo te amé Que la vida te entregué Prometiste el sol y la luna Serías mi fortuna Que va, que va Sabes todo lo que es yo te amé Sabes que la vida te entregué Sabes todo lo que es yo te amé Sabes que la vida te entregué Sabes todo lo que es yo te amé Sabes que la vida te entregué Todo, todo, todo lo que es yo Todo lo que es yo te amé Y mi llanto Creo a mi santo Todo lo que es yo te amé Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos